Bienvenidos al aula de Intihuaca. Amo profundamente este espacio porque es una pasión tratar de transmitir una experiencia de muchos años y transmitirla me parece una especie de servicio. Es un modelo que descubrí a través de muchos años de trabajo con mucha gente a nivel profesional y a nivel espiritual. Las dos corrientes se unieron y ahí se formó una especie de cosmovisión que trata al ser humano desde un lugar multidimensional, cosa que nunca lo aprendimos en la universidad. En la universidad aprendimos una sola expresión de la conciencia a través del cuerpo. Más allá del cuerpo hay un inmenso potencial que hay que conocer, si no como sanadores nos vamos a quedar en la mitad del camino ignorando campos de vibración y de expresión de la conciencia que son multidimensionales. Cada cuerpo, cada vehículo tiene su forma, tiene su estructura, tiene sus aspectos, su dinámica, su función absolutamente precisa, solo distintos componentes. Entonces, si vemos al cuerpo humano como solo la única representación de la conciencia, vamos a hablar de una pequeña manifestación. Entonces, la comprensión de la totalidad nos da un margen infinito de posibilidades y también en los diagnósticos, en los pronósticos y en los tratamientos. La sanación cuántica, que vamos a ver qué es, para mí es la síntesis de todo lo que hemos aprendido durante tantos años. Hoy le ponen cuántico a cualquier cosa, pero hay que ver qué significa una sanación cuántica. Todo hoy es cuántico, habla de cuántico, 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 sin saber muy bien qué significa lo cuántico. Entonces, vamos a describir el modelo cuántico o energético del ser humano, lo voy a dar en una forma, un pincelazo nada más, porque se basa el curso que doy en algo muy minucioso, muy académico, de cada estructura del cuerpo. No podríamos desarrollarlo en este momento, simplemente es un pincelazo. Pero antes vamos a hablar un poquito del rol, de la enfermedad. ¿Cómo definimos la enfermedad? ¿Es un castigo divino? ¿Es lo que me merezco por una forma de pensar, de ser? ¿O tiene otra finalidad? Entonces, cuando podemos ver que la enfermedad es el recurso que tiene la inteligencia, la existencia, para venir a sanarnos, viene a sanarnos, Entonces, todo acto inconsciente de querer tapar la enfermedad, o sea, desdibujar el síntoma, taparlo, anularlo, es una hiatrogenia. ¿Por qué digo esto? Porque es la herramienta que tiene la inteligencia maravillosa del cuerpo para mostrarnos qué aspectos nosotros tenemos que cambiar en nuestro modelo energético, físico, emocional o mental. Ese es el último recurso que tiene la inteligencia, el síntoma físico. Primero apareció un síntoma mental, como una señal para cambiar. Lo ignoramos. Después apareció el signo emocional, el registro en el cuerpo. Lo ignoramos. La última valla que queda es el cuerpo físico. Y ahí aparece el impronta, a ver si ahora sí cambiamos. Lo tapamos. Entonces, la enfermedad sigue su curso, como un tsunami, y se lleva a través, nos pone lugares muy difíciles. Conocemos eso. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es un recurso de la inteligencia sagrada. Es pura inteligencia que viene a mostrarnos los cambios operativos que tenemos que hacer. Entonces, la definimos de esa manera. Porque no hemos escuchado un montón de otras señales. Sutiles, no tan sutiles, y la impronta física, al final. Entonces, ahí nos damos cuenta que, de alguna manera, consciente o inconscientemente, mi modelo de cómo veo la vida, de cómo me relaciono, está distorsionado. Entonces, empiezo a replantearme la vida. ¿Qué tiene que ver este síntoma conmigo? ¿Qué no estoy viendo? Y ahí empieza un proceso de autoindagación. Ver cómo pienso, las cosas que estoy sintiendo. Es como un escaneo que tengo que empezar a hacer. Y ahí vamos a encontrar un montón de huellas que me están diciendo que estamos en un camino equivocado. Y que hay que corregirlo. Estas improntas que aparecen simplemente se manifiestan para corregir el modelo o el arquetipo en el cual estoy transitando. La vida es un juego de roles y cada uno ocupa un rol en la escena de la vida. Y si ese rol nos damos cuenta que en ese arquetipo, en ese contexto que vivimos, las cosas no funcionan, es probable que empecemos a pensar ¿no será momento de cambiar este arquetipo? ¿no será momento de poder cambiar el modelo? Y ahí empieza todo un trabajo de transformación alquímica. Obviamente que muchas veces no podemos hacerlo solos. Necesitamos confiar en un terapeuta holístico que no se dedique a tapar el síntoma, sino a mostrarnos que es la inteligencia sagrada que me está mostrando que necesitamos el cambio. Bueno, si contactamos por gracia con un terapeuta de estas condiciones, el terapeuta genera una especie de simbiosis y los dos empiezan un proceso de transformación. Primero el terapeuta, si tiene una visión holística y cuántica, va a pensar ese terapeuta ¿qué no estoy viendo yo como sanador que necesito traer a esta persona con determinada difunción? Que en la anamnesis, en la charla profunda de esa relación sanadora, va a aparecer el aspecto mío, primero el sanador, que tiene que sanar. Por eso atrajo a esta persona a través de un proceso sincrónico de la inteligencia sagrada del universo que como yo no puedo verlo, me lo pone enfrente. Y en la charla, el anamnesis, que tiene que ser larga, tranquila, profunda, sincera, van a aparecer los registros que yo no puedo ver en mí mismo. Entonces le agradezco. Por supuesto que no se lo digo, pero internamente agradezco. Y empieza un proceso de sanación donde surge uno de los principios cuánticos que se llama fenómeno de enredo. Fenómeno de enredo es la relación que tiene el paciente y el profesional que los dos entran en un circuito sanador maravilloso si está despierto el sanador. Se llama jerarquía entrelazada en el idioma cuántico porque los dos entramos en ese circuito y es una cosa fantástica y maravillosa. Si están atentos, siempre que se presente un consultante o un paciente enfrente, van a ver que tiene una relación con ustedes. Es imposible que sea de otra manera porque la relación es cuántica. Podemos no verlo, podemos ignorarlo, pero siempre sucede. Si estamos atentos, eso va a suceder. Entonces, la sanación se transforma en un arte, en un arte, en un arte que tiene que ver al paciente como un elemento medular del proceso de sanación, que tiene que ser el paciente la persona que interprete lo que está sucediendo y el sanador tiene que movilizarlo de tal manera para que se dé cuenta que dentro de su campo energético la disfunción que aparece es propia de su naturaleza intrínseca que no puede ver porque son mecanismos probablemente muy antiguos y mecánicos que se empiezan a expresar de acuerdo a un modelo que probablemente lo haya heredado o lo haya adquirido en el tiempo de sus experiencias vitales. Entonces, todos esos programas que se fijan en el subconsciente, por eso no son conscientes, se manifiestan mecánicamente generando esos modelos que terminan en formas disfuncionales que llamamos enfermedad. Si esto no se conoce, si esto no se interpreta el sanador, entonces va a creer que la enfermedad es algo que cayó en un momento que le tocó, como si fuera una predestinación que le tocó y lo tiene que vivir y bueno, y aceptar eso que es así. Negar que el síntoma o la disfunción aparece como una creación del propio paciente es algo básico, por eso la figura del paciente es medular en el proceso de sanación. Si ella es la que creó un estado mental fragmentado es la que crea el síntoma y lo interpreta de esa forma, el sanador tiene que encontrar la forma que la persona se haga cargo amorosamente, amorosamente, sin generarle una culpa que sería otra yastrogenia más, sin generarle una culpa que es producto del modelo de cómo ve la vida, del contexto en el cual procesa todo lo que le llega y cómo lo analiza y cómo lo recibe y cómo lo siente. Esos son los contextos que tiene que cambiar. Entonces, el profesional amorosamente tiene que ir llevándolo a un estado de absoluta responsabilidad en el proceso sanador. Entonces, se da cuenta ahora que el protagonista del proceso de sanación es el paciente, no el terapeuta. Eso también se llama en mecánica cuántica jerarquía simple, lo que utilizan generalmente todos los profesionales. Jerarquía simple es hay una de las autoridades que genera una energía que va dirigida hacia determinada persona, pero no hay vuelta. el paciente solo es paciente. Recibe toda la información del profesional pero no tiene nada que ver en el proceso de sanación. Y eso se ve jerarquía simple, no están involucrados en el proceso. Entonces, la jerarquía entrelazada es realmente la que nos va a llevar a la sanación cuántica. Los dos se están sanando cuánticamente, si estamos atentos. Entonces, esta visión medular del paciente como centro del proceso de sanación es algo que tenemos que entender. Si no, no funciona. La persona es la que el modelo caduco llega a un tiempo que transforma la enfermedad para decirle este modelo esta forma está perdida llegó hasta acá hay que empezar a hacer un salto cuántico a un modelo diferente que piense de una forma que siente de otra forma y que perciba la vida desde otro ángulo desde otro modelo. Este es el arte de sanar y la capacidad del terapeuta para poder inspirar a la persona a que haga ese salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico en física cuántica? Un electrón de un átomo salta de una órbita a otra sin que transcurra ningún tiempo ni hay ningún tipo de movimiento no recorre ninguna distancia no tarda ningún tiempo. ¿Qué significa? El electrón desaparece en una órbita y aparece en la otra. Eso es un salto cuántico. No recorre ninguna distancia ni tarda ningún tiempo. y esto es lo mismo. Es una experiencia termina y aparece en otra. Ese es un salto cuántico. Un salto cuántico de conciencia. Me di cuenta que este modelo es disfuncional pues es un proceso alquímico de muerte y resurrección. Es decir, hay una historia que muere para una historia nueva que aparece. Por eso dentro de la sanación cuántica uno de los elementos principales en el proceso de sanación es el salto cuántico. El darse cuenta de que esto así no funciona más. Que hay que hacer un cambio. Y acá está el papel importante del terapeuta. Se llama la fase de inspiración. ¿Cómo inspiro yo a mi paciente para que dé el salto cuántico? Y acá sí aparece la capacidad del sanador. Por eso el sanador tiene que ser una persona integrada. Tiene que estar sano. No puede estar enfermo. No puede dar lo que no tiene. El sanador tiene que ser una persona que esté integrada. Su naturaleza física, emocional, mental y espiritual alineado en un campo vibratorio que genera una energía que al paciente obviamente lo inspira a dar un salto cuántico. Si no sucede eso esto no pasa. Si yo no tengo un rapor, si no tengo una conexión con mi terapeuta no me moviliza nada. Es una persona que no me mira a los ojos. Es una persona que no me considera, no me escucha, no me abraza, no me sonríe, no me registra. Me está sanando, me está curando sin mirarme, me está recetando solamente un fármaco. No hay una relación, no hay un vínculo, no hay amor. Yo hice un curso de física cuántica con uno de los sabios más grandes que hay en este momento se llama el doctor Amit Goswami que aparece el hindú que aparece en la película ¿Y tú qué sabes? Un hindú chiquitito así dando una cátedra en Buenos Aires de física cuántica. Y había una chica que lloraba y lloraba y agrimía su carencia, su carencia, su carencia, ¿viste? ¿Qué hizo el doctor? La llamó. Cuando vino le dio un abrazo como de media hora como de media hora drenó toda su historia y la sanó en un abrazo amoroso. El doctor Amit Goswami, una de las celebridades vivas de medicina cuántica. Eso es el amor. Eso es lo que sana. Ese es el proceso de inspiración. Entonces, la persona que se autotitula sanador tiene una persona que destile amor, confianza. Si no siente dentro de él esa magia, es un recetador. Simplemente. Eso no cura a nadie. Eso lo único que hace es amortiguar los síntomas. Si no te mira a los ojos, si no abre tu corazón, si no te inspira, la relación de la jerarquía entre las hadas no sucede. La sanación cuántica no sucede. Solamente se aliviarán los síntomas y la enfermedad encontrará otro lugar para manifestar el cambio que tenemos que hacer. Por eso, la preparación del sanador es tan importante. Medular en este proceso de sanación. en este proceso de sanación. En este proceso